Música 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 ¿Usted qué hace joven? Yo lo agarro de barco Todo el pinche día acostado Todo el pinche día durmiendo Así no se puede hacer nada ¿Qué va a lograr? Y luego con esa pinche cara de pendejo No mames ¿Quieres progresar? Haz algo ¿Algo como quién? Pues como quien tú quieras Pero que no sea como tu puta madre Que todo el pinche día está tumbada cogiendo Tienes razón profe No voy a hacer algo No voy a seguir su pinche ejemplo De ser un pobre pendejo Toda mi vida Pues demuéstrame Demuéstrale al pinche mundo Que los pendejos también pueden salir adelante Para demostrarle a alguien que valga la pena ¿Usted para qué? ¿Usted me vale verga? Entonces ¿Por qué me estás hablando pendejo? Porque estoy aquí a huevo ¿Por qué pierdes el puto tiempo entonces? Tienes que estar una cala de huevo No, pero a huevo tienes que estar perdiendo el pinche tiempo ¿No? ¿De qué hablan? Sí, ya somos dos De la puta madre de este pendejo Ah, sí la conozco A huevo No te escondas tus cositas Si ni te vengo a saltar Ya valió madre ¿Eh? De cinco balas y me estoy diciendo Paz, güey ¿Qué me ves pinche guapo culero? Estoy más cabrón que tú ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Señora, pues la violaba Era lo más chingón Hasta que pues ya, ¿no? Uno cambia y piensa y dice Ne, no está chingón Y menos, mira Estoy en un chingo de chavitos como este, güey Dice, vale verga ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Sí Hay una pinche señora Atropella al agua Sí Se la vengan a ver sus pinche casas, a ver sus piecitos. Pues chile esta que vimos esa pinche mamá, ¿no? Me acuerdo otro día, estábamos ahí en el cabrón ese para ricos, ¿no? En la mamá esa para el Starbucks para riquillos, pinche chamaquillos culeros. Ya que llego con mi cuate y venimos en un camión todos, ¿no? A la verga, ¿no? Pues vamos a clavarnos así con huevos por la esquina. No mames que agarramos vuelo, esos güey estaban buscando el wifi, ¿no? Y lo único que encontrábamos fue la muerte, ¿eh? Nos vemos y nos atrapamos con toda su puta madre. ¡Pero pinche niño, atropeale! ¡Órale, ¡oh, mamá! ¡Órale, chile a su madre! ¡Pero poquito, güey! ¡Pero pinche chollita! ¡Pero pinche chollita, güey! ¡Esta la verga a todos tus pinches cacahuates, hijo! Bueno, eso es pinche madre. Vamos a bajarnos una pinche casa y tocar timbres y nos echamos a correr. ¡Pero culero! ¡Qué pedo! ¡No mames! Son personas, güey. ¿Lo has pensado, güey? ¡Mira, chile, carnal! Te vuelves a meter en pedo de ese pinche tiro a la verga, ¿eh? Te me vas del pinche carro, güey, ahorita. Yo soy una mierda, güey. ¡Pinches greñas! ¡Fíjate! ¿Qué pasó, carnal, hijo? Ni te espantes ni te paniques que vengo en buena onda, ¿no? Ya, pues, así como dice mi señor, aguanta, yo digo. Y mira, la neta quiero que me rolles mis dixman y me regales un cuadernito, pero en fa, papá, que llevo prisa. ¡Órale! ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo Reyes, con doble L. Yo vengo de otra parte ahorita. ¡Mamara, chile, mira! Te voy a dejar una cosa que te va a alivianar toda tu vida. Es la palabra del señor en disco. Una palabra muy, muy cierta, ¿no? Que la neta te ayuda y te hace recapacitar como persona. Y te dice, ¡ya estuvo! ¿Por qué te ríes, carnijo? ¿Por qué te ríes? ¡Mamara! ¡No, espérate! ¡Damos uno! ¡Ey! ¡Ayuda, venga esto con diez baros! Oye, ven. Como que está bien pinche flojo el día, ¿no? No hay nada. Pues es que ya hemos matado a un chingo de culeros. Yo creo que ya hasta nos tienen miedo, cabrón. Oigan. ¿Por qué no nos vamos a picar acá con la Lupe? Mamá, hablando de la Lupe, la otra vez que fui con ella me enseñó una droga nueva. Es resistol, con BBC y Prit. ¡A huevo! Pero se inyecta en el ojo. Así empiezas a ver todo en 3D, ¡bin chingón! A mí también me enseñó una bien chida, así. Son tubulares, ya son injertos de hueso. ¿Con esos? ¿Pero qué llevan? Llevan Prit y así, así varios... ...suflorizantes. ¡Ay, no mames! ¡Se me han hecho... ¡Se me han hecho mal, cabrón! ¡Oh, mames! ¡Me está haciendo efecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguanta, cabrón! ¡Aguantan a la chingón! ¡Oh! Y bueno, ¿qué pedidos estamos esperando aquí, o qué, cabrones? Espérate, güey. Hombre, ya. ¿Qué fue eso? ¿Qué estamos esperando, pendejo? Estamos esperando un cabulillo, ah. Diez baros. De la buena. No mames, ¿qué es esa madre? Es pinche de coca. ¿Eh? ¿Qué? ¿No ves o qué, güey? Es una grapa de coca, güey. Güey, chingón. No mames, ¿qué chingueres es eso? Güey, ¿y qué más, pendejos? No sé. O sea, vámonos, ¿no? Vamos a la chanta de ese güey con Lupe para que nos piquemos bien chingón. Vámonos, bicho, el maldianazo, que me quiere, eh, güey. Es que está viento a un lado. Casi me llama la ricolina. No, güey. ¿Cómo estás estirándote camovil, pendejo, todo el santo día, güey? Se me antojó un pinche estabaquito, culero. Cuéntame un pinche encendedor. Mames, cabrón. Te vas a morir con esta chicladera, ah. Madre. ¿Sabes lo que produce el alquitán en todos tus ventrículos izquierdos? Ah, cabrón. Se te tapan. Ay, yo soy culero, güey, pero eso está mal, güey. O sea, si está bien cabulear y echar mal pedo y lavanda y... Y eso ahí te cagas de risa lo pendejo. Pero no, carnijo, o sea. Si está... Pero esto no mames, o sea. Te lo cachan en la calle. ¿Qué le va a decir a la gente? Pues nada más eso. No mames. Mejor dile a la gente. Vamos a cagarla. No, güey. Ahora la verga estirame eso y nos vamos. Vámonos, compa. Cánatara. Cánatara.